Espíritu Santo Dios, queremos agradarte Señor, llena nuestras vidas de tu presencia, Señor. Espíritu Santo Dios, Espíritu Santo Dios, queremos agradarte Señor, llena nuestras vidas de tu presencia, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Y si te tengo a ti, no tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, no tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Señor, eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, no tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Alguien eleva su voz en esa hora Y Jesús Alguien lo dice, vamos Y Jesús 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 Mi amado es el más bello entre milhares Mi amado es el más bello entre milhares Mi amado es el más bello entre milhares Y mi amado es el más bello entre milhares Mi amado es el más bello entre milhares Y mi amado es el más bello entre milhares Y mi amado es el más bello entre milhares Y mi amado es el más bello entre milhares Tú eres precioso Tú eres hermoso Eres el más bello de la canción Oh, Señor Es que no hay nadie como tú No existe nadie como tú Por eso te cantamos con el alma Por eso te cantamos Con todo el corazón, Señor Con todas nuestras vidas Hoy nos rendimos a tus pies Y reconocemos que no hay nadie como tú Que no existe otro Dios fuera de ti Que tú eres el poderoso Que tú eres el grande Que eres el omnisciente, el omnipotente Y no hay nada imposible para ti Tú todo lo puedes Jesús Alguien levanta su voz y le canta Alguien levanta sus manos y le canta Alguien levanta su voz y le canta Alguien ha traído su corazón agradecido Mi preferido Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Jesús Jesús Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Jesús Alguien levanta su voz y le canta Jesús Alguien le canta Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Jesús Jesús Y mi amado es el más bello 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 Espíritu Santo de Dios Tal vez tú tuviste una aflicción esta semana Tal vez estás pasando por un proceso muy grande Pero déjame decirte que como Job pasó su proceso Y tuvo su victoria Jesús, Dios no se ha olvidado de ti Tal vez no veas tu bendición Tal vez mucha gente te critique y diga Ese hermanito, esa hermanita está loca Ese hermanito no va para adelante Pero yo quiero decirte de parte de Dios Que si como Él te llama, Él te escoge Si Él te dijo que te va a levantar, Él te va a levantar Si Él te dijo que te iba a dar lo que te iba a dar Este año te lo va a dar Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta Hijo de hombre para que se arrepienta Espíritu Santo de Dios Tal vez estés pasando algo muy duro Pero quiero alabarme contigo Mi preferido, mi predilecto Es Jesús Es Jesús el Rey de mi vida Es Jesús, es Jesús Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Jesús 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 Oh 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 Gracias mi papá Hermano Israel Jeppens Hermano Jordan Bakken Altyaz Ah Oh 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 Oh